Decepcionados, Ryan Gosling y América Ferreira critican el chifeo a Margot y Greta en los Oscar 2024. Que deje de llorar, dice Baby Karen. Al compartir un video de Niga hablando del romantic style, entérate de todos los detalles aquí en La Mordida. Que Ryan Gosling se molestó porque no incluyeron a Greta Gerwig en las nominaciones a los premios Oscar y mucho menos a su compañera Margot Robbie. Él dice, ok, qué bien, qué orgulloso me siento, qué honrado estoy de que haya nominado a Kane, mejor actor de reparto en los premios Oscar que vienen pronto. Pero no hay Kane sin Barbie y no hay Barbie sin Greta Gerwig. ¿Cómo no vas a nominar a estas espectaculares mujeres que también hicieron lo suyo y que si yo estoy aquí nominado es gracias a ella? Y así como él se pronunció al respecto, también se pronunció a América Ferreira que también estuvo en la película. Que ella también está nominada, pero también dijo lo mismo. Oye, es hasta vergonzoso que no haya nominado a la creadora de Trajeto de este fenómeno, a la protagonista de este fenómeno. Como que, oye, yo actriz de reparto, Ryan Gosling también nominado. Pero ¿dónde están las grandes figuras? No la más importante, pero oye, la protagonista principal. Margot Robbie, la directora, Greta Gerwig, Don Tachaste, ha sido un revuelo en todo. Y no solamente ellos se han pronunciado, diversos sindicatos, diversos gremios del mundo cinematográfico también se han pronunciado al respecto. Oye, es sumamente injusta que no hayan nominado la exclusión de ellas en la nominación de los Oscar. ¿Tayo, te ibas a decir con respecto? No, yo creo que, bueno, lo de Margot es difícil porque, digo, para mí hizo una actuación buenísimo. Lo que dice América Ferreira es que ella dice que Margot es como una maestra. Que todo lo que hace, lo hace tan bien que la gente cree que es fácil hacerlo. Pero en realidad no está haciendo un trabajo muy fácil. Por otro lado, ella compite con Emma Stone, que sí está nominada en la misma categoría que ella. Y que parece que va a ser la ganadora. No, bueno, va a acabar. Pero por los corridos, por los corridos, por los corridos. Por los corridos. Ajá, América Ferreira está en actriz de reparto. No, yo estoy hablando de Margot Robbie. Pero Margot no entró. Por eso te digo, el tema de Margot Robbie es que ella compite, bueno, no entró, pero compite para entrar a los nominados. Ya no va a nominar, ya no va a competir. O sea, lo que él dice es como que estaba en la misma posición. Ella estaba en la competencia para entrar a los nominados, ¿ok? O sea, que va a ser la misma función dentro de diferentes películas. Y Emma Stone, que va a ser lo que dicen, que supuestamente ella puede ser la ganadora de ese Oscar, porque también tiene un papel principal de protagonista. Sí, con la película que está. Exacto, hace un papel muy bueno. Y también la película tiene muchas nominaciones. La otra, esta Barbie está cuarta. Yo pienso que cada vez que viene temporada de Oscar, viene todos los años estas sorpresas de que algunas nominaciones quedan por fuera. Vamos a recordar que inclusive en la parte de banda sonora, la canción de Dua Lipa, súper famosa. Yo pienso que el mercado que tuvo a Barbie fue una cosa de la NASA, como dice mi compañero. Y qué raro que Dua Lipa no estuvo nominada. Ahora, hay otras nominaciones también dentro de este... Muchís tampoco entró, pero bueno, de Barbie están dos. Y me imagino que tampoco por eso... Las sorpresas más que todo serán en la entrega, en la ceremonia final. Cuando ganan la mejor película, cuando ganan las internacionales. Me explico, pero en las nominaciones yo creo que era más predecible que estuviera Margot Robbie nominada. Porque no solamente como decía América Ferreira, no es como que la gente suele decir. Y sí es cierto, porque ahí arriba, en el piso 45, estaban comentando sobre las nominaciones. Y un compañero dijo, lo que pasa es que Margot Robbie no es sorpresa lo que hace. Ella puede hacer ese papel fácil. Pero le pones una vara muy alta. Y justo por lo que dijo América Ferreira, ella hace parecer que lo que hizo fue fácil. Más no es fácil. Y yo creo que ese es el sentir común de la gente que sí respalda que ya no estuvo nominada. Como Cuello y Profesor Nenada del otro mundo para ella. Sin embargo, para ellos que sí vivieron un día a día en el set, ellos sí dijeron que es realmente complicado. Y que más allá de eso, todo el boom idéntico que fue esta película, y ella como protagonista, que no haya estado nominada, realmente es que levanta voz a suficacia. Ahora, otro de los detalles que siempre se mencionan al momento que salen las nominaciones y la gente empieza a pitar y a decir, pero por qué esta y por qué esta otra sí, esta otra no. Es que la academia tiene ciertos parámetros para poder entonces brindar estas inclusiones dentro de una nominación. Entonces son cosas que el público en general que se va al cine, que ve una película, que consume, no necesariamente sabe, oye, ven acá, esto tiene la mejor fotografía, esto tiene la mejor banda sonora, porque las cosas que utilizan o los parámetros que utilizan para poder medir cuál es mejor o cuál se merece estar dentro de eso, no necesariamente son las mismas que el público comercialmente hablando más va a disfrutar. Llegamos directamente a donde se pelea el Romantic Style en Panamá. Y es que tras unos videos que compartió Baby Karen, en donde Flex hablaba en un podcast sobre qué opinaba de la música actualmente, de cómo estaba todo eso del reggae y la música urbana en Panamá y lo que opinaba a él de por qué ya su música pues no sonaba. Baby Karen pues compartió a través de sus redes sociales este video y los comentarios no faltaron. Entre uno de esos un comentario bien picante, en donde hablaban de la tiradera del artista con estudiantes. Recordemos que ambos fueron exponentes de la música urbana en Panamá en la década de Cayo. Y ambos fueron estudiantes. Y eso pues ha quedado oculto en el pasar de los años y ahora pues se hablaba de retomar. Ahí se dijeron cosas fuertes entre esas. Baby Karen publicó un video en donde dijo, bueno, lo que acaba de decir Ladi, pues que... Por talento, por talento, sino por problemas. Por talento, sino por problemas. Por talento, sino por problemas. Y como que eso, como que la gente habla de ti, pero no porque estás haciendo algo bien musicalmente. Y porque tienes talento, decía Flex, lo duro. Exacto, tú estás hablando, estás hablando de ti porque estás envuelto en una polémica. Entonces bueno, Baby Karen compartió el video, obviamente apoyando todo y mucha gente estaba respaldando tanto a Baby Karen como a Flex. De que, oye, ya la música no era lo de antes, ya se te haces viral o hablan de tu música por problemas, más no por la música. Mucha gente respaldándolo hasta que hubo un comentario. Que dice lo siguiente. Y el piedrero de estudiante music tirándole a Flex dolido porque Flex triunfó y él no. Hace años atrás le tiró. A uno le puede gustar, a otros no, pero la música evoluciona y uno como artista también tiene que evolucionar porque tienes que comer. Y el estudiante puso esto. A ver. Sí, y cuando quieras te la fumas conmigo hablando locuras que deje de llorar. O sea, el estudiante decía que Flex deje de llorar y se actualice que ya su tiempo pasó. Flex habló de que la gente se mete en la polémica y la gente no hace música por hacer música. ¿Sabes lo que pasa? Que con lo que dice estudiante le da la razón a Flex en lo que dice Flex de que la gente se pega por polémica y no por hacer música. Al final está poniendo una polémica. De estudiante. De estudiante. Pero mira. El hecho de la época que a él le tocó ese cambio de nombre. El poder que si tú te llamas Nigga, que si tú te llamas Flex, que si tú te llamas Como. Todas esas cosas fueron como impedimentos para que él pudiera tener... Despegado. Tú te llamaras Caio. Mañana porque yo soy Claudio. Yo en Montana y Yemi la habían sacado del remix de Redondo. Ajá. Y en todos los comentarios hablaban del tema del podcast donde sale Flex hablando y decían. Creo que esto es un vivo ejemplo de que Flex debe dejar de hablar. Decían los comentarios. Y ponerse a ser a montaje. Y ponerse a hacer lo que está pasando en el momento. O sea, ponerse en la onda del momento y dejar de estar hablando y diciendo que la música y que no sé qué. Porque miren a Yo en Montana ahora se metió de nuevo en el reggaetón. Hay gente que hasta el día de hoy sufren, ¿no? Porque en mis tiempos no existían las redes sociales. Bueno, ahora existen las redes sociales. Úsalas a tu favor y deja de estar llorando. Exacto, porque no puedes estar llorando por algo del pasado. Eso ya pasó y ahora esto es así. Esto es lo que es. Dicho lo he hecho, vaya recuerde que tiene que activarse. Dicho lo he hecho. Pórtese bien. Dicho lo he hecho. Yo quería decirlo. Dicho lo he hecho. Reencuentra para que lo encuentren y no me repórtese. No hagan nada que no se ha visto porque la mordida en el cielo y la tierra. Todo se sabe. Cielo y tierra. Pórtese bien. Suscríbete y comparte. Chao. 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 Chao.